Se llama anacardo. Anacardo es el fruto que sale en el árbol y luego tiene el fruto seco aquí. Y eso se hace zumo. Se hace vino también. Y los muslimanes no toman el vino, comen el zumo, beben el zumo y luego lo fermentas, es vino. Y esto es el fruto seco. Eso se tosta para romperlo y luego tienes el fruto seco dentro. Eso se llama anacardo. Eso se llega a España. El fruto este no. Solo este llega a España. De cada fruta sale solo un anacardo. Y por eso es tan caro. Muy caro. ¿Y por qué la fruta no llega a España? Porque tiene mucho agua, no es muy blanda y cuando lo tocas, ¿ves? Y sale agua. En cuanto se toca, sale líquido. Entonces no aguantaría el transporte. No aguanta el transporte. Por eso no puede llegar a España. Y es una pena porque está súper bueno. Es muy bueno, ¿eh? Súper bueno. Pero eso lo comen solo los negros. ¿Por qué no llega? Ah, vale. Si vienes aquí lo comes. Aquí se puede comer. Pero hay que venir en esta época. Marzo, abril. Sí. Bueno. Ya. Ya está.